Claudio Lozano, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿tienen candidato a la capital y no tienen candidato a presidente? Tenemos una decisión de Pino Solanas, que entiende que su mejor aporte hoy es ir por la ciudad de Buenos Aires, y venimos trabajando hace mucho tiempo en la construcción de una fuerza política nacional, no sólo con quienes hoy integramos el movimiento Proyecto Sur, sino también discutiendo y conversando con los amigos del socialismo, con Margarita Stolbizer, con Luis Juez. Eso pone nervioso a los radicales, ¿no? No sé si pone nervioso o no pone nervioso, pero lo cierto es que nosotros estamos comprometidos con que en las próximas semanas haya una reunión en la que estemos nosotros con Víctor de Genaro, Luis Juez, Hermes Wiener, Pino Solanas y Margarita Stolbizer para trabajar una estrategia nacional que creemos que puede tener una muy buena participación en los principales distritos del país, Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. ¿Cuándo en esa reunión saldría un candidato a presidente? Y creemos que ese espacio es el que tiene que promover una fórmula nacional. Nosotros creemos que hay que tratar de romper un poquito esta lógica en donde octubre del 2011 es el debate entre el presente o el pasado, el presente que es el gobierno, el pasado que es el formato aliancista radical o el formato noventista del macrismo y el justicialismo federal. Nosotros creemos que hay un conjunto de problemas que nosotros hemos venido instalando y que son claves para el debate del futuro. Democracia institucional con el tema de la libertad y la democracia sindical, el tema de recursos naturales, frenar la asociación del sector agropecuario, hidrocarburos, minería, el debate de los ferrocarriles. Entonces, digo, temas que hacen al futuro y que no son parte ni de la agenda gubernamental, ni de la gestión del gobierno, ni de la particular oposición que tiene hoy. Hasta hace poco el proyecto era Pino presidente. Sí. O candidato a presidente. Sí, sí. Ahora ya no lo es. Bueno, no es que no lo sea. No es que no lo sea. Está bien. Es que Pino Solanas ha planteado una decisión personal, conversada con la fuerza y los compañeros que lo vienen acompañando. A algunos no les gustó la decisión y se fueron, ¿no? No se va. No, hasta el momento no ha habido... Digo, las cinco fuerzas que integran el movimiento Proyecto Sur, ninguna se ha ido por esto. En todo caso puede haber visiones distintas respecto a que Pino Solanas era alguien que estaba adecuadamente instalado en el plano nacional hoy para disputar la candidatura presidencial, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente y ninguna de las fuerzas tiene ningún inconveniente. Es más, esto se discutió en su momento y el propio Pino Solanas fue el que descartó ir a la ciudad. En este momento de esto discutimos otra cosa. Otra cosa es un candidato, puede ser Biner, puede ser de Genaro candidato. Nosotros creemos que la fórmula Biner de Genaro es una fórmula posible, pero vuelvo a insistir, lo más importante no es esto, sino la construcción de esta mesa, que en todo caso estoy mencionando, con Pino Solanas, con Margarita Stolbizer, con Víctor de Genaro y con Armés Biner. Dos de los protagonistas de esa mesa son lo que el radicalismo considera aliados naturales, Margarita Stolbizer y Biner. Problema del radicalismo, nosotros venimos conversando con ellos desde nuestro punto de vista, del mismo modo que el PJ es refractario a cualquier estrategia de cambio, para nosotros la estructura del radicalismo que valida gobiernos como el de Catamarca, como el de Río Negro, como el de Corrientes y demás, no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos hacer en la Argentina. Por lo tanto, todos estos temas que mencioné anteriormente no son parte de la agenda que puede llevar adelante el radicalismo. Digo, ¿con qué radicalismo voy a conversar yo la reconstrucción de los barrocarriles? ¿O la revisión de la deuda pública? ¿O el debate de los recursos naturales? Digo, está negado por su propia historia y por lo que llevan adelante los propios gobiernos. Digo, ¿qué diferencia entre Gioja, modelo del kirchnerismo en la provincia de San Juan, con Brizuela del Moral en Catamarca? Digo, ¿cuál es la diferencia en términos de el papel de la gran minería, la entrega de los recursos naturales, la contaminación ambiental, la corrupción y el clientelismo? Digo, ninguna. Esta intención que aparece en algunos sectores de la oposición de juntémonos, hagamos un frente común, generemos políticas de Estado, el que gane va a ser apoyado. ¿Ustedes los comprenden? ¿Lo miran con interés, sin interés? A nosotros nos comprende, digamos, la discusión respecto a generar un acuerdo tiene que ver tanto con definiciones respecto a lo que hay que hacer con la Argentina, como a trayectorias concretas que abonen lo que uno está planteando. Y en este sentido, bueno, para nosotros la estructura del justicialismo, la estructura del radicalismo, la experiencia del macrismo, son estructuras absolutamente refractarias a modificar el esquema de poder vigente hoy en nuestro país. Por lo tanto, nosotros caminamos en otro andarivel y discutimos con aquellos que han puesto en cuestión las viejas identidades de la Argentina, es el caso de Luis Juez, es el caso de Stolbizer, es el caso de Hermes Wiener, es el caso de Víctor de Genaro y Nuestro, digamos, es el caso de Pino Solanas, y con aquellos que promovemos niveles mayores de participación popular en las decisiones y autonomía e independencia respecto a los factores de poder económico. Esto es lo que no caracteriza a las estructuras políticas, al resto de las estructuras políticas. O sea que está bien que Pino vaya a la capital para ustedes. Nosotros no tenemos inconveniente con que Pino... No, parecía que en algún momento no les había dicho, no, que la manera en que lo comunicó... Bueno, eso, digo, a ver, puede haber diferencias metodológicas, pero respecto al tema de que Pino vaya a la Ciudad de Buenos Aires no hay ninguna discusión. Vuelvo a decirlo, esto se discutió con él luego de la elección del 2009, él tomó una determinación distinta, hoy la ha revisado, nos parece perfecto, nuestra preocupación sigue siendo la otra. La preocupación es cómo todas estas experiencias que representan Córdoba con Luis Juez, Provincia de Buenos Aires con Margarita Stolbizer, la Ciudad de Buenos Aires con Pino Solanas, y la perspectiva de Santa Fe con el gobernador Hermes Wiener, cómo todo esto puede ser parte de una misma experiencia nacional. Claudio, fue un gusto. No, gracias a vos. Ustedes saben que hay entre el gobierno y la empresa techina, a través de Siderar, un diferendo profundo, que para algunos es un conflicto, para algunos es un chosporroteo, pero circularon versiones muy fuertes de una intervención, la posibilidad del gobierno quisiera intervenir en la empresa siderar, el grupo techin. Esto es así en un instante de Petri, aquí en A24. A24.